¿Cuál es la velocidad de la Liga? El partido importante sí que es de vuestra Liga, el del próximo fin de semana frente al Marina Park. Sí, sí, claro que lo tenemos que ganar, yo creo que el equipo está presenciado, además yo creo que Osirio ya podrá jugar, con lo cual es realmente importante que vuelva. Y bueno, yo creo que con la plantilla casi casi al completo tenemos más garantías de ganar. A ver si se recupera también en Amarty y si va pillando ritmo de competición, Sani, Ablazcaliz, evidentemente lleva un montón de tiempo sin jugar. Sí, yo creo que Sani lo ha hecho muy bien la primera parte, pero evidentemente la falta de minutos se nota y yo creo que ha aguantado lo que ha podido. Gracias. 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 Gracias.